Nuestro siguiente cómico se describe como alguien que lleva toda la vida en Gotham y a quien desde muy pequeño le dijeron que su objetivo en la vida era traer risas y alegría a este mundo frío y oscuro. Hola. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad yo presiento que nos vamos a encontrar. Por qué más tuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que al cielo. Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz, quedó desierta la ciudad solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Por qué más tuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Odiaba el colegio cuando era pequeño. Mi madre me decía, debería gustarte, tendrás que trabajar para ganarte la vida. De eso nada mamá, voy a ser cómico. Parece que al final los dos pudimos reaccionar, supimos reaccionar. Recuperemos el lugar, un lugar que nadie más llenó y con las flores del jardín florecerá el amor. Por qué más tuviste encendida la chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. 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 Gracias por ver el video.